qué tal cómo están aquí presentándoles un nuevo vídeo hoy es un tutorial de cómo conseguir orbs en el juego de brave soldiers aquí nos vamos con shun es a quien le tocan los orbs nada más les enseño que van cambiando los monitos dependiendo de en qué saga están este es cuando selecciona la saga de hades les da las terceras versiones pero bueno nos metemos donde toca con shun y antes de poder equipar los orbs se tienen que comprar por supuesto los puntos de cosmo que eran así en batalla por el santuario aquí también se los dan ahí aparece el contador del lado superior derecho es el total que tengo ahí aquí sí hay diferencia no todos los personajes pueden ocupar todas las orbs solamente las blancas se pueden equipar en todos los personajes y de ahí va cambiando dependiendo del color del or es el personaje que las puede ocupar pueden ver que hay distintos tipos de modificaciones hay otras que va a estar en la descripción del vídeo hay una parte en las opciones donde dice password o contraseña del contenido oculto estas son unas contraseñas que namco bandai ha ido soltando desde el lanzamiento del juego ahí se las se las voy a poner en la descripción de las que han salido hasta ahorita les dan títulos y les dan orbs entonces yo ahorita no los he puesto de aquí nada más están los que desbloqueado en el modo de juego entonces las categorías son así hay bronce plata oro marina espectro dios y las universales o de efecto que se le llama en el juego cuando cambias con l1 o r1 te lista primero las que pueden equipar los personajes relevantes como los espectros estas las dios las de dioses son las verdes las de efecto son blancas las de ese color azulito pálido son las de bronce las que son de color gris son para caballero de plata las doradas o amarillas por obviedad son de los caballeros de oro las azules son de las marinas y las moradas son de los espectros entonces ya que compras los orbs te vienes aquí a las cajas estas cajas las vas desbloqueando al completar retos en el modo de un jugador o en el modo de survival necesitas completar un cierto número de retos antes de que te las desbloqueen yo ya este vídeo es un poco antes de que termine el juego ya tengo las 8 es apropiadamente una bolita por cada sentido entonces por decir ahí esta caja vendría a ser para caballero de bronce tiene equipados ahí los efectos PS es la vida te aumenta 20% de vida la segunda esfera regeneración de cosmos te va subiendo poco a poquito la barra de cosmos la regeneración de cosmos sube 50% quiere decir que cuando ocupas el botón L2 para cargar el cosmos sube un 50% más rápido ahí a ver que podremos ocupar séptimo sentido más fácil de llenar conforme vas acumulando golpes pues sube más la barra de séptimo sentido las que aparecen en color amarillo son las que ya están equipadas también tienen una E al lado que te indica que esas ya las tienes puestas entonces vamos a poner así ataques normales y potentes el ataque normal es con cuadro y triángulo el ataque potente es el que sacas oprimiendo L2 y cuadro o triángulo entonces ahí tienes 8 cajas con slots diferentes puedes tener diferentes configuraciones y ya que las tienes configuradas entonces las puedes ocupar en el modo de batalla que es lo que vamos a checar ahorita aquí con Shirou batalla contra o versus y en el entrenamiento también puedes ocupar las cajas entonces vamos a tomar batalla contra que esta es la reta de uno contra otro jugador puedes jugar un jugador contra la computadora computadora contra computadora o un jugador contra otro jugador entonces si las quieres ocupar necesitas seleccionar aquí la última opción que son las esferas que no son del dragón y entonces el chiste es aquí por ejemplo si yo ocupara a un caballero de oro necesitaría tener una caja de esferas configurada con esferitas de oro para que el caballero las pueda ocupar ahora aquí lo interesante seiya de sagitario yoga de acuario iki de leo shun de virgo y shiryu de libra cuentan como caballeros dorados la armadura de pegaso divina la última la que tiene alas esa cuenta como una armadura de dios o sea que las esferas de dioses le sirven a atena a hades a poseidon y a seiya es para cuatro personajes a himnos y a thanatos también entonces ahí seleccioné la es la caja de esferas que ya tenía ya configurada y espero que puedan apreciar la diferencia que hay con el modo de juego normal es decir aquí recibo un golpe y en lugar de que me llene solamente una porción de la barra me dio una barra y media completas ya es más fácil que llene yo cosmos se dan cuenta el marcador del séptimo sentido también está subiendo poco a poquito pero se llena más que si no lo tuviera y esto es con un cincuenta por ciento de aumento de cosmos el cosmos que generas al meter golpes a recibir golpes y al cargar es cincuenta por ciento más rápido ya que puedes hacer más cochinado sin preocuparte tanto de controlar el cosmos realmente te han dado más daño y recibe menos daño porque yo creo que puse una esfera de defensa hay unas la principal diferencia entre los tipos de esferas que producir las universales solamente llegan hasta diez por ciento de más de lo que te van a modificar las de bronce son de veinte las de plata son de treinta por ciento las de oro hay unas que son de treinta por ciento también hay otras que son de cuarenta por ciento también interviene cuántos slots se va a llevar si una esfera ocupa tres o cuatro slots su defecto va a ser más fuerte que si solamente ocupara un slot porque pues obviamente vas a poder equipar a lo mucho dos esferas de cuatro no me he topado todavía con esferas que sean de seis hay una de cinco que es para dioses pero no he visto de seis entonces pues eso te limita un poquito a la hora de jugar porque pues la verdad Xanatos Hypnos Athena Poseidón Hades si tienen muchas cosas muy desgraciadas ahora aquí en el modo de combate normal ganas un poquito de puntos no tantos no tantos como en una pelea normal la manera más eficiente de hacer puntos de Cosmo con este juego es con el survival pero este lo puedes ocupar para desbloquear los big bans que necesitas para un trofeo poner todos los big bans de los monitos entonces el siguiente vídeo que voy a subir es de sobrevivencia y con eso me despido suscríbanse nos vemos la siguiente vez